Este amor apasionado anda todo alaborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura se quere Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver Y volver 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 A tus venazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 Volver